Hola, soy Gabriel Cotelli, trabajo en Mercap, es una fintech aturdina y volví a una charla en la conferencia de Smalltalk en la Universidad de Quilmes este año y en general vamos yendo por el resto del país todos los demás años. Mi charla es un experience report sobre una migración que estamos haciendo, algunos proyectos open source que tenemos como parte del stack tecnológico, que lo estamos llevando para que funcionen en otras implementaciones del lenguaje, además de que está funcionando hoy. Y las lecciones que aprendimos en ese camino de pelear con cosas que uno va viendo cuando intenta importar código de una plataforma a otra. Bueno, este evento, la Smalltalk, es una conferencia que se hace una vez por año generalmente, donde invitamos gente de afuera, gente de la industria, gente de la parte más académica. Generalmente viene, algo para mí que está bueno, es que la gente que hace, por ejemplo, las internaciones comerciales de los lenguajes que usamos, la gente es acá, entonces es como conocer al tipo que hace lo que usa para trabajar. Es una oportunidad que generalmente no está muy disponible en otros lenguajes, así que eso es algo para aprovechar. En general, creo que es una buena forma de encontrarnos, toda la comunidad, para contar ideas, aprender de los otros y ver en qué andan también. Bueno, algo que a mí siempre, lo que me pasó por lo menos con Smolto, con este lenguaje, es que yo ya sabía programar porque en el secundario había un colegio técnico de programación, con lo cual llegué a la facultad ya sabiendo programar. Cuando vi el lenguaje, como que hice un clic y hubo cosas que he puesto, es re obvio que tiene que funcionar así. Cosas que me eran súper complicadas en el otro, me hacían un montón de complicación, acá me eran súper fáciles y solo me tenía que dedicar a pensar cómo resolver el problema que tenía que resolver. Así que para mí, lo más importante por ahí no es tanto el lenguaje sí, sino todo el mindset de cómo uno ve la programación, por lo menos con la gente que siempre viene acá, es como que vamos más allá de solamente programar por programar y eso para mí se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Por eso colaboro por ahí.